Bienvenidos a este curso de Derecho de Familia. Mi nombre es María Patricia Fernández Cuevas, profesora investigadora adscrita a la Licencia de Estructura en Derecho en la Escuela Superior de Actopan. Como ya les había yo comentado, bueno, pues en este curso hablaremos del concepto del derecho de familia, la familia, clases de familia, el matrimonio, divorcio, parentesco, patria potestad, tutela y curatela, desde el punto de vista del derecho romano. Dentro de lo que es este marco conceptual de lo que se entiende como derecho de familia, debemos de entender aquella regulación que se establece en materia patrimonial y que surge a razón del matrimonio. También aquellas actividades que derivan del matrimonio, como va a ser el divorcio, el concubinato, la paternidad y la adopción. Pero, ¿qué se entiende por derecho de familia? El derecho de familia va a ser un conjunto de instituciones jurídicas que van a regular estas relaciones personales y también de carácter patrimonial que regulan a los miembros que integran a una familia. Dentro de los tipos de familia que nosotros encontrábamos en el derecho romano van a ser cuatro. En este caso será un parentesco agnaticio, aquel que proviene por vía masculina. Un parentesco cognaticio si el vínculo nace por parte de la madre. Y un parentesco por afinidad, que es la relación que se tiene con los parientes de la esposa, con los parientes del esposo. Este último tipo de familia, que es la gentilicia, es aquella que se integra a raíz de la jens. No debemos olvidar que cuando hablamos de jens, es un conjunto de familias emparentadas entre sí por un antecesor común. Ahora bien, la característica fundamental en Roma cuando hablamos de familia es que ésta va a estar conceptualizada como el poder que ejerce el pater-familia sobre todos los demás. El concepto de familia que tenemos hoy en día dista mucho del que se tenía en el derecho romano. Toda vez que hablamos en un término más amplio al incluir a parientes como van a ser primos, sobrinos, tíos, y todos ellos van a estar integrados a través de la figura del pater-familia que va a ser la persona de mayor edad dentro de la misma. Ahora bien, ¿cuáles son estos poderes que entraña la familia? Primero, debemos de situarnos en esta imagen en el cual vamos a ver las instituciones como son el matrimonio, lo que es la patria potestad y la tutela, ¿ok? En este caso corresponden también a tres órdenes jurídico patrimoniales. Por ejemplo, la relación, la institución que nace a raíz de la unión de un solo hombre y una sola mujer con un carácter perpetuo y monogámico. Por otro lado, está la patria potestad que se va a ejercer sobre los menores de edad que se encuentran o que derivan de un matrimonio de justas nopcias. Y por último, la tutela. La tutela se va a dar cuando ese menor de edad llega a fallecer sus padres, bueno, en este caso el pater-familis fallece y se le tiene que nombrar a un representante, porque no solamente va a salvaguardar a la persona, sino también va a salvaguardar los bienes. Si aplica, recordemos, solo en menores de edad que no están sujetos a patria potestad. A continuación, vamos a iniciar con lo que es la exposición de lo que es el matrimonio. Esta de las primeras instituciones de la familia importantes y que generan todo lo que es los vínculos de la misma. Etimológicamente, el concepto de matrimonio proviene de matriz, que significa madre, y mono o monere, que significa oficio o ocupación. Por ello, cuando hablamos nosotros del concepto de matrimonio, debemos entenderlo como esta unión de un solo hombre y una sola mujer, con el fin de establecer una vida indisoluble y perpetua. Es decir, que cuando se casaban era por toda la vida. Antes de que existiera propiamente la figura de las justas nupcias o matrimonio reconocido por el Estado romano, había tres subfiguras, como van a ser la conferratio, la coentio y el usus. Y dirán ustedes, bueno, ¿qué es esto? La conferratio va a ser la unión de un hombre y una mujer ante la figura de un flaming diablis y bajo la presencia de testigos. Los futuros cónyuges eran cubiertos por una piel de res y les daban una especie de pan para poder establecer esta vinculación. La coentio era una especie de venta ficticia ante un librepens, que era una especie de sacerdote que tenía una libra y en el cual el padre de la novia establecía una especie de precio sobre la mujer y el futuro esposo indicaba, tocando la libra, que estaba de acuerdo con él mismo. En este momento la venta era ficticia y por lo tanto también válido el matrimonio. Y por último tenemos el usus. El usus va a ser una figura que se da a raíz de la convivencia por más de tres años, perdón, entre el hombre y la mujer. Al paso de estos tres años se dirigían como esposos y esposas. Por lo tanto, esta unión se establecía y tenía todos los efectos legales. Como todo matrimonio, para poderse integrar, para poderse conocer, se daba a través de una figura que se denominó como afectio maritalis. ¿Ok? Y bueno, vamos a ver nosotros que dentro de lo que son estas figuras están apareciendo también los elementos. Ya les hablaba hace un momento acerca de lo que son las justas nupcias. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué son las justas nupcias? ¿Existían otro tipo de matrimonios en Roma? La respuesta es sí. Las justas nupcias va a ser ese matrimonio reconocido por el Estado romano que va a crear efectos jurídicos no solamente entre los cónyuges, sino también en los hijos. El concepto de matrimonio legítimo era una unión marital reconocida por el Estado romano de carácter duradero, de carácter monogámico. Cuando hablo de monogámico, es un solo hombre y una sola mujer, libres de un matrimonio anterior. Dentro de lo que son de los requisitos para que pudiera tener valor estas justas nupcias, se encontraban los siguientes. En primer término, la pubertad de los pretensos, que es de 14 y de 16 años en el varón. Consentimiento de los pretensos, y es que ellos son ya mayores de edad. Pero, ¿qué pasaba si eran menores de las edades que les acabo de comentar? Bueno, pues entonces se requería el consentimiento de los padres de estos. También de forma importante es el ejercicio del just connubium. Just connubium es el derecho a contraer un matrimonio legítimo y que va a derivar en efectos en relación a toda la descendencia. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué efectos jurídicos se dan en relación a los cónyuges? En primer término, se va a dar la potestas maritalis, que era este poder que tenía el varón sobre la mujer, para cuidarla, protegerla, pero también para castigarla en caso de que ella tuviera un mal comportamiento a la mirada del esposo. Importantísimo es la fidelidad que debe de existir entre los esposos, los alimentos y el débito carnal. Estas relaciones sexuales que debían de establecerse como un derecho para el varón sobre la mujer. Ahora bien, todos los hijos nacidos dentro del matrimonio se presumen que son de ambos. De ahí la importancia de este elemento que les mencioné, que es la fidelidad. Ahora bien, los hijos nacidos dentro de las justas nupcias iban a tener un nombre, un derecho a heredar, también iban a tener el ejercicio de la patria potestad y se les iba a considerar como sui iuris, ¿sí? Alieni iuris y sui iuris van a ser dos elementos importantes que no debemos olvidar. Si los hijos estaban bajo la patria potestad del padre, entonces eran alieni iuris y van a tener derecho a un hombre, a un parentesco por agnaticio y sobre todo también a que tuviera él el mismo rango de la familia a la cual pertenece su padre. Dentro de lo que son algunos elementos que anteceden al matrimonio se encuentran los esponsales. Los esponsales van a ser una especie de contrato en el cual se pactan algunos elementos para la celebración del matrimonio, pero no propiamente el matrimonio, sino si los parientes de la novia o del novio querían hacerle algún tipo de obsequio, se podían establecer a través de lo que es este contrato de esponsales, pero es importante indicar. Esto no indicaba la obligación de que realmente ellos se casaran. Podían ellos romper el matrimonio y los esponsales, por lo tanto, también no tendrían ningún tipo de valor. En cuanto a lo que es el matrimonio, en la legislación de Augusto se establecieron algunos mecanismos para poderlos incentivar y ustedes se preguntarán por qué. Bueno, pues va a llegar un momento en que los jóvenes ya no querían contraer matrimonio, no querían tener descendencia y esto afectaba la tasa de natalidad en Roma. Por lo tanto, los emperadores empiezan a crear diferentes figuras que vayan induciendo a los jóvenes, número uno, a tener su propia familia, a incentivar el que tuvieran un mayor número de hijos y lo hicieron a través de establecer mecanismos de impuestos o exención en el pago de impuestos para que ellos se animaran a tener una familia, así como también sancionar a aquellos que no tenían hijos y que no podían heredar sus bienes a sus sobrinos o a otro pariente. Ahora bien, ¿cómo termina el matrimonio? Ya vimos qué es el matrimonio. Ahora bien, ¿cómo termina? El matrimonio puede terminar por muerte de los cónyuges, por pérdida de la libertad, a través de una capitis diminutio máximo que implica perder el estatus de libertad, el perder el estatus de ciudadanía o estatus civitatis, por cautiverio, y también se daba en la antigüedad el divorcio a través de la disferratia. Repudio implicaba el que el varón ante la asamblea reunida en el foro romano le ponía la mano en el hombro a la mujer y le decía, en este momento desconozco a esta mujer y por lo tanto termina toda nuestra relación. Esto implicaba un desconocimiento de ese vínculo y por lo tanto el varón rompía relaciones y daba por concluido el matrimonio. Existieron diferentes tipos de divorcio, como ustedes pueden observar, como es el mutuo consentimiento, ambas partes están de acuerdo en terminar. Cuando existe alguna causal, por ejemplo de infidelidad, daba lugar a esta disolución del vínculo matrimonial, cuando uno de los cónyuges ya no quería continuar y también porque así lo habían decidido sin que existiera ninguna causa que motivara la disolución del vínculo, ellos querían separarse. Esas serían algunas de las causales o diferentes tipos de divorcio que se vieron exclusivamente en la época posclásica durante el gobierno del emperador justiniano. Ahora bien, ¿cuáles son algunas de las causales de divorcio? Estas se aplican del lado del marido y del lado de la mujer. Si es del lado del varón, va a ser el adulterio, el atentar contra la vida de la cónyuge, cuando la mujer se bañaba con otros hombres extraños o pernoctaba en un lugar distinto al que era su hogar. También cuando asistía a espectáculos públicos sin la autorización del marido, esto podría provocar que la mujer estuviera en una situación que implicaba la disolución de su matrimonio. Ahora bien, por parte de la mujer, pues que cuando el marido se la insinuara para cometer adulterio, cuando el marido tenía a una manceba, es decir, a una esclava, y cuando ha pretendido quitarle la vida. Estas serían como las causales que tenía la mujer para solicitar lo que es el divorcio o de la mujer para solicitar el divorcio al varón. ¿Vale? Era muy castigado en el caso de la mujer la infidelidad y podría causarle hasta la muerte en caso de que se pudiera verificar que realmente había acontecido esta situación. Bueno, les comentaba yo que dentro de estas instituciones del derecho de familia, uno importantísimo es el parentesco. ¿Y qué entendemos por parentesco? Pues es el vínculo de unión que se establece entre los miembros de una familia. Como ustedes pueden observar en esta imagen. En el derecho romano se establecían tres tipos de parentesco que son agnaticio, que es el que deriva de vía masculina, el cognaticio, que deriva de vía femenina, y el de afinidad, que es el que se establece con los parientes del esposo y con los parientes de la esposa. Es importante indicar que entre los cónyuges no puede existir parentesco porque si no, no podría celebrarse el matrimonio. Ahora bien, el parentesco se va a dividir en líneas y grados. El grado, por ejemplo, se va a dar en línea recta y en línea colateral. Vamos a explicar primero el de línea recta. La línea recta es cuando descienden unos de otros. Por ejemplo, de Daniel desciende Jesús y de Jesús desciende Terés. ¿Ok? Y en el caso de la línea colateral hace referencia a cuando no descienden unos de otros, pero sí de un tronco común, como ustedes pueden ver. Daniel y Irene contraen matrimonio. Ellos tienen descendencia, que es Jesús y Antonio. Ellos contraen matrimonio y a su vez tienen a Teresa, a Fernando y a Joaquín. En este caso, entre ellos, existen parentescos en líneas colaterales que pueden ser iguales porque son hermanos o pueden ser en línea colateral cuando hablamos, por ejemplo, de los tíos y los sobrinos. Ahora bien, ¿qué son los grados? El grado va a ser las generaciones que los están separando. Por ejemplo, entre Daniel y Jesús hay una generación que los va a hacer diferentes. Por lo tanto, entre Daniel y Jesús, padre e hijo, existe un parentesco en primer grado. Entre Daniel y Teresa van a haber dos grados porque son dos líneas o generaciones que los separan. Bueno, otro de los derechos importantes que derivan del matrimonio es la patria potestad que se ejerce sobre los alieni yuris y vamos a entender la patria potestad como este poder que se le atribuye al padre de familia sobre lo que son sus hijos y sus fuentes o origen son las justas nupcias. Cuando hablamos de estos matrimonios reconocidos por el Estado romano, la legitimación que va a ser la incorporación de los hijos que nacieron fuera del matrimonio y por último la adopción que da lugar a un parentesco de carácter civil y que se da sobre menores extraños a la familia. En el caso de la patria potestad es un concepto distinto al que tenemos hoy en día toda vez que el padre de familia ejercía diversos derechos como puede ser el yus vitae nesisque que es el derecho de vida el derecho de muerte también el de dar en venta a sus hijos o garantizar con su libertad algún tipo de deuda o también castigarlos y dejarlos a la venganza privada de otra familia a través del abandono noxal. Es importante también indicar que en el caso de que los hijos nacieran de otro tipo de unión marital que no son las justas nupcias no estarían sujetos a la patria potestad y también la mujer no podría ser encargada de ejercer la patria potestad porque como su nombre lo indica habla de la potestad de el padre en ningún momento de la madre ya que en esa época la madre tenía la consideración de ser una persona incapaz de entender y comprender el alcance de sus actos ¿no? Ahora bien ¿cómo termina la patria potestad? Por muerte del padre por muerte del hijo por pérdida de la libertad por la emancipación o por la o por la adopción como ya habíamos visto otro de los elementos que se integran dentro de este esquema que vimos al inicio de instituciones es la tutela ya hablamos del matrimonio ya hablamos de esta relación que nace del matrimonio sobre los hijos como es la patria potestad pero ¿qué sucede si el padre fallece? Bueno, si el padre fallece y son menores de edad ya sea infants o mayor infants que son de 0 a 7 o de 7 a 14 los menores quedarían sujetos a una tutela la tutela por lo tanto se va a dar en relación a la edad y también se va a dar en relación al sexo es decir las mujeres tendrían que tener un tipo de tutela muy especial que se le conoce como tutela perpetua pero vamos a conocer qué significa la tutela la tutela es el poder dado y permitidos por el derecho civil sobre una cabeza libre es decir una persona que no está sujeta a patria potestad para protegerla en razón de su edad ya que no puede defenderse por sí mismo esto de acuerdo a Salvio Sulpicio de acuerdo a la ley de las 12 tablas vamos a encontrar nosotros tres tipos de tutela que son testamentaria legítima de ativa tutela testamentaria como su nombre le indica deriva de un testamento pero ¿qué sucede si no hay un testamento? bueno entonces aparecería una tutela legítima que ejercen todos los parientes de por vía masculina es decir los tíos los primos pero siempre la figura de un varón y sobre todo ciudadano romano libre y por último no hay testamento no hay parientes entonces el estado nombrará a una persona para que proteja para que cuide a los menores de edad ¿cuáles son los requisitos para ser tutor? como ya había indicado debe ser varón debe no estar sujeto a ningún tipo de tutela no puede ser menor de 20 años pero tampoco puede ser mayor de 70 no puede ser militar no debe tener más de 3 o 4 curatelas o tutelas termina por muerte termina por capitis de menutio o termina también por emancipación o por mayoría o por mayoría de edad pero no es la única figura que aparece habrá personas que aunque son mayores de edad tienen algún tipo de discapacidad que no les permite el ejercer propiamente sus derechos entonces en estos casos se iba a nombrar a un curador se establece sobre personas mayores de edad y que tienen algún tipo de afectación de carácter psicológica o física como refiere en la diapositiva las clases de curatela son de los pupilos de los furiosis menores de 25 años y de los pródigos de manera general les explico de los pupilos es cuando hay algún problema entre el tutor y el pupilo en el caso de la tutela los de los furiosi es cuando tiene algún tipo de discapacidad mental ya sea temporal o permanente de los menores de 25 años es cuando tienen discapacidad visual o motora o del habla y no pueden realizar actos solemnes que solicitan que se expresen palabras sacramentales o que se dé lectura a algún tipo de elemento esto impediría que pudieran ellos realizarlo y se tenía que nombrar a un curador y de los pródigos que son personas que no están enfermas pero que tienen algún problema que podría poner en peligro el patrimonio de toda la familia por último y vamos a ver de una manera general las otras uniones maritales de las cuales les hablé al inicio además del matrimonio justos nupcias encontramos el cine conubium el concubinato y el contuberium son uniones que se van a dar entre personas tal vez no de la clase patricia o que no tienen el ius conubium y el contuberium será una figura que se va a dar entre esclavos será una figura de relación que permitía ampliar el patrimonio del patrón no tiene efectos jurídicos los hijos no siguen la condición del padre no existe parentesco no existe un derecho a la herencia no existe un derecho a un hombre no existe un derecho a formar parte de lo que es los derechos al momento de sucederle por mi parte es cuanto yo les agradezco la atención que hayan prestado a esta sesión denominada derecho de familia gracias este video es presentado por el sistema ciencia garza educativa de la universidad autónoma del estado de hidalgo de la universidad se meten